El presupuesto es cero Han llegado un par de jugadores libres Van a subir la calidad de la plantilla Voy a quitar a Morrisey porque a Morrisey le han pagado la cláusula Y no tiene intención de renovar, así que Lo voy a quitar ya a él porque se va a ir, vaya Y en la defensa Entra del pino mago Que junto con el fichaje del joven Clark Pues Poco a poco nos tienen que ir ayudando Voy a ordenar esto un poco Para que vayamos viendo Suplentes, pares Las alternativas que hay Falta un extremo No, no nos falta un extremo He vendido al delantero este Que estaba por ahí 150.000 o 160.000 Equipos pobres el rollo de dinero es muy importante Intentar retener 3 millones Si, debería intentar No voy a gastar más dinero Y de hecho Si vendo a Morrisey Creo que no voy a Fichar a nadie Para poder fichar jugadores de la cantera Creo que va a ser importante Hemos gastado Hemos fichado jugadores libres Y creo que poco más podemos hacer Esperar a la salida de Morrisey Con ese dinero de Morrisey Ir reforzando la cantera Ir tirando la cantera No nos queda otra Por cierto, párate Vamos un momento a los planes de desarrollo Y vamos a mirar los de estos nuevos jugadores que han llegado Luis el Pinomago Venezolano Con nombre Curioso Curioso, podríamos decir Y después tenemos al centrocampista Cristófer González Cual parece que No va a subir mucho más de medio Pero bueno Que vaya subiendo su rendimiento ofensivo Y tal Y Wabang y Tuca Que no sé Quedaba una semana Pide sin cambio Pide sin cambio Ahora llegará, supongo ¿Por qué no subes a los de la cantera y los pones en titular? Quizás suban de potencial Es que creo que quitando al central Bueno, de hecho con los centrales nuevos que he fichado No serían titulares Oiga, siento que los casos Hayan ido así Pero espero que no haya resentimiento Si lo aseguro que voy a dar por el equipo Hasta que mi fichaje se haga efectivo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Anda la mierda Ah, mierda Se está fuera de la plantilla Ya, tío Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice, tío? Se está fuera de la plantilla Sin comentarios El dinero lo tengo ya aquí Y ahí se va a quedar Porque cuesta Como bien sabéis 25.000 euros Cada jugador que ficha para la cantera Es decir Tendría con eso para fichar a 10 jugadores de cantera Que no es mucho No es mucho No es nada No sé si se va a ir avanzando de dos en dos Sí, porque parece que voy a ir recibiendo mensajes Ricky J. Jones Agdari Sarture Bueno, alguno de estos quizás podría venir En otro momento En otro momento Ya, ahora Ahora no Está Sarture Ya no Fíjate el portero Centurión Lo he buscado antes, ¿no? Creo que estábamos ojeando Estamos ojeando Ahora le miro precios Si quieres, pero Me gustaría mantener el dinero que nos queda Que es poco Para la cantera Da la impresión de que el club se está dejando ir No, Silas Está todo controlado Silas, tranquilo Silas, tranquilo Está todo controlado Simplemente Os estáis metiendo mucha caña En los entrenamientos Para tener una soltura óptima Cuando comience Ahora que, por cierto No le debe quedar mucho No, efectivamente Comenzamos el día 1 No le queda mucho Joder de alfila Que no te sirvan Podrás venderlos Y sacar beneficios Un poco mucho Pero bueno Algo sí se podrá sacar Digo yo Guillermo Centurión A ver ¿Qué pasa? 475.000 Es que no tengo Es que no tengo A ver, Ophelial ¿Hay algo? Estos jugadores me parecen lamentables Un poco de cariño, eh Pero ahora mismo me parecen lamentables Mira, este por lo menos es zurdo Para jugar a la derecha Algo es algo Pero este centrocampista Subirlo al primer equipo ahora mismo No tiene mucho sentido No es mejor que los que tengo Y de potencial va mal Sería subirlo para venderlo O hacer eso Subirlo para venderlo Pero no para otra cosa Esto me parece lamentable Y además tiene 15 años Y todavía no puedo subirlo A ver Podría subir a esos tres Podría subir a estos tres Un medio centro defensivo El Iessenstein El extremo de este belga Que es zurdo Por lo menos pues Salvo, salvo Es zurdo, tío Zurdo y No tengo ningún zurdo Para jugar en banda derecha Y Uva Darlington Uva Bueno, no lo veo sitio En ninguna parte Venga, voy a subirlo Me pedís que lo suba Lo voy a subir Subimos a estos tres Al primer equipo Y con ellos No sé qué voy a hacer La verdad que no sé Qué voy a hacer Pero mira Este tendrá mal potencial Tiene Pero es zurdo Y tiene 54 de media No anda muy lejos De McLean Que es el que ahora mismo Está jugando en esa posición Lo voy a poner Lo voy a poner a jugar Venga Le vamos a dar la confianza De jugar Después Como medio centro defensivo Este tiene 54 Pues es mejor que este de 49 La verdad Y al menos para el banquillo Pues tenemos esa posibilidad Y me queda Uva 51 Porque ese 50 Será Yo Vale, esto nos deja ya Con las llegadas Que hemos ido teniendo Nos quedamos ya Con varios jugadores Que podrían ir saliendo De la plantilla Y no sé qué dinero Me van a dejar Pero algo Algo caerá Digo yo A ver un momento El tema Potencial Onohan tiene 60 Fleming tiene 57 No Fleming no Cargo 54 Pues Cargo Sería el que se quedaría Como lateral derecho Suplente Y después Todos estos jugadores Que veis aquí Harley Fleming Honohan Holland Dinanga Doyle Y Murphy Son jugadores que pueden salir todos Son jugadores que pueden salir todos Porque me sobran Con dos jugadores por puesto Voy de sobra Incluso Viendo como está todo Pues que sobran Y sobran Viendo como está todo De que tenemos Vamos a tener casi siempre Un partido por semana No vamos a tener mucha acumulación De partidos Harley Fuera Eh Que más Eh Fleming Fuera Onohan Fuera Sí, sí, sí A Tiesel estamos Tiene ya el cambio de posición puesto Fargar y nada Un momento Doyle Fuera Holland Fuera Vamos a hacer una limpia aquí Importante Morfi Fuera Eranga Fuera Vale, en principio ya está Son varios jugadores transferibles No me van a dejar mucho dinero Pero bueno Va sumando Sumando poco a poco Y algo harán Bueno Hemos cumplido El objetivo de la cantera Y Hemos Al calendario Para avanzar un par de días más Avanzamos un par de días más Y el cambio de posición De Wabangituka Tienen que estar casi listos Porque Me quedaba una semana Hace ya unos días Bueno, aquí todos ahora Me alegro ¿Todos se alegran? Pues yo también me alegro Yo también me alegro De que os alegréis Ahora os falta encontrar equipo Eso ya Es más difícil Tened en cuenta que soy El peor equipo del juego Vendiendo jugadores ¿Quién va a querer jugadores? Peor equipo Antes me han fichado Pero no sé Si se va a repetir No sé si voy a tener Esa suerte Avanzamos un par de días más Hasta el día 30 Voy a ver Cómo están los jugadores De cansancio Porque igual Le tengo que meter aquí Un día de descanso Uy Uy Pues parece que sí Parece que igual Un día de descanso Hay que Hay que meterle por aquí ¿No? Igual, igual Solo reposo Sí, solo reposo Solo reposo Porque Sí, calentarias ahora En un momento El reposo hacía que Subiese la forma Vale, pues ahí está Un par de días de reposo Antes de enfrentarnos Vamos al Al Salke ¿Cómo va eso? Pues bueno, sufriendo un poco La verdad Sufriendo un poco No te voy a engañar Pero lo vamos Lo vamos a intentar Hay oferta El cambio de posición De Wawangituka Ahora lo vemos Primero la oferta Puede llegar hasta 135 No voy a pedir más El 135 25 de mínimo Que es un poco Y ahora el cambio de posición De Wawangituka A delantero centro Espectro oscuro Sí, sí El nombre del entrenador Es espectro oscuro Cambio de posición De Wawangituka Completado Sube de más valoración A 74 Y luego voy a subir La pierna mala Una vez tenga 5 De pierna mala Pues lo pondré De segundo delantero De extremo Lo que sea Para subirle El rendimiento Defensivo Vale, ofertas ya cerradas Todo listo Avanzo dos días De descanso Vamos a ver Si con este descanso Los jugadores recuperan Espero que sí Espero que sí Por partes Alec Birne Quiere jugar Últimamente Se vive de una forma Bastante buena Últimamente Cuando ves En el último partido De pretemporada Hace dos semanas Porque no puede ser En otro momento Olam paga 135 Acepto 135 Aquí me dice Que pida 145 De máximo Súpido Y el informe de filial Creo que no voy Ni a mirarlo Porque son jugadores De 15 años Que no pueden subir Al primer equipo Aquí están los dos De 2 en Dao Tiene muy buena pinta Sigue quien sale Frank Powell No tiene buena pinta Y tampoco puedo subirlo Para venderlo Poco Poco que hacer Poquísimo que hacer El tema del descanso El tema del descanso El tema del descanso Le he metido dos sesiones De descanso Pero ni aún así Se han recuperado No me preocupa ¿Vale? No me preocupa Esto suele pasar En los primeros partidos De temporada Y tampoco Que fuésemos a ganar No nos engañemos La primera rueda De prensa De la temporada La tenemos ahora A ver que pregunto La eliminación temprana Del torneo de pretemporada No ha sido exactamente Deboos que los hinchas Esperaban ¿Qué impacto tendrán La pretemporada? Y somos el peor equipo Del mundo Aquí dentro del juego Dentro de Dentro de De este modo carrera Peor equipo del mundo ¿Puede el equipo Evitar acabar En la parte baja? He dicho Tenemos calidad suficiente No tenemos Pero los jugadores Tienen que ver eso Uno de los bombazos Del año Ha sido el traspaso De Clark Desde el Oldham ¿Qué esperas De su debut? Pues mira Me parece un fichaje Interesante Jugador joven Viene del Oldham Athletic Tiene buen potencial Teniendo en cuenta Lo que tenemos en plantilla Y va a acompañar Del Pino Mago El venezolano Que ha llegado libre No sé qué esperar Pero mira La línea defensiva Ha mejorado bastante El nivel 66 66 69 Y solo Clark En 57 Pero tiene buen potencial Uy 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 Por aquí estoy viendo cosas Agnulty A sus 39 años Ha bajado de media Y se va a caer Del 11 Porque Voxing 20 Tiene Potencial 66 Que no es nada Del otro mundo Pero si el otro Está con 39 años Bajando de media Pues evidentemente Vamos a cambiarlo Vale pues Voxing En la portería El equipo cansado Ya se irán recuperando Vale Ya se irán recuperando Os pondría una encuesta Pero Ya Me parece innecesario ¿Cómo he sacado dinero Para fichar a Wabangituka? No he fichado a Wabangituka Wabangituka Venía conmigo Venía del pack Venía conmigo Podrías cambiar el título Ese título lo he cambiado ¿Qué título tiene? ¿El directo dices? ¿Y qué nombre quieres que ponga? FIFA 21 Superliga Spectral Cork City Episodio 1 El comienzo Ese es el título Acabo de recargar Twitch Oye Si tú no has actualizado Twitch Igual te sale El título del anterior Pero El título se ha cambiado Bueno Jugamos de rojo Jugamos de rojo Y me gustaría mirar un momento Si este once de Salke Es un once serio O no Tío Salke Ahora Esto es un once serio ¿Esto es un once serio de Salke? Pero no En portería Puli Sof Karit Serdar Omar Mascarell Sí, es más o menos un once serio Once titular Sí, parece Parece Once titular Pues nada Pues simulamos el partido Y nos reímos Vamos a reírnos De nuestro debut En la Superliga Spectral Hoy Perderemos Guardad clip Hoy debutamos En la Superliga Spectral Hoy Perderemos Haremos un partido Lamentable Seguramente el Salke Nos golee Pero algún día Algún día Seremos campeones Y ese día Espero que estéis todos ahí apoyando Cuando seamos campeones de la Superliga Ahora vamos a perder Vamos a caer goleados Pero Waman y Tuca Nos vamos a cortar de este partido Waman y Tuca Y yo Nos vamos a cortar de este partido Cuando seamos campeones Bueno ¿Cuánto me van a caer? Pues es la pregunta La pregunta es esa ¿Cuánto me van a caer? Porque la derrota Está garantizada Me gustaría no encajar 7 goles A lo mejor 3 4 4 goles Quizás es una buena cifra ¿No? No sé si me he metido Más de 4 goles Alguna vez en la simulación Porque 4 sí Más de 4 diría que no Más de 4 diría que no Bueno Waman Waman y Tuca está muy solo Le he traído algún amigo Christopher González He subido de la cantera A Taix O como se pronuncia Extremo derecho Que por lo menos es zurdo Y con esos amigos Le he traído laterales Que bueno A ver ¿Los laterales Se los tengo puesto atrás? Sí, sí Los laterales Yo ya había previsto Que íbamos a tener Muchos problemas Y a los laterales De Predeterminado Les puso que se quedasen atrás O sea Laterales Atrás Igual Waman Y Tuca Muy solo Muy solo No sé que juega el problema Pues minuto 37 De partido Tampoco Tampoco nada No sé para qué hablo No sé para qué hablo El equipo a partir de ahora Se llama Waman y Tuca Y sus amigos Hostia Ojalá poder cambiarle el nombre Waman y Tuca Y sus amigos Algún día Algún día Cuando ganemos un partido En la Superliga El título del vídeo Resubido en Youtube Será Waman y Tuca Y amigos Sus amigos Bueno Es el que gana Por 2 a 0 En esta primera parte Vamos al descanso Del descanso A la segunda Hay una cosa Que creo que va a pasar En esta serie Y que no tiene Ningún sentido Juega Waman y Tuca Va a estar jugando Va a ser titular indiscutible Va a hacer malos partidos No porque él sea mal jugador Sino porque No tiene Quien le acompañe Y creo que Jugando mal No va a perder potencial Y eso es algo Que no tiene sentido Porque sabemos Que este año Los jugadores Cuando no juegan Pierden potencial Pero aquí vamos a ver Casos de jugadores Que van a jugar mal Esos jugadores Que van a jugar mal Pero están jugando Van a perder potencial Porque yo creo que no Yo creo que no Y es algo Que no tiene sentido Porque el jugador Pierde potencial Juega mal Cuando juega Pero esto es el FIFA Y en el FIFA Los que no juegan Pierden potencial Y estoy seguro De que los que juegan mal No lo pierden Estoy segurísimo Tranquilo que Madrid Ha hecho más el ridículo Que lo que puedas hacer tú Eso es verdad Eso es verdad Y lo sé perfectamente Porque lo hemos estado Comentando en directo Hoy al Real Madrid Levante Me ha gustado Repetiremos la semana que viene Que juega contra el Huesca Lo he estado mirando antes Pues cayó el tercero Marcó Harit Harit Con un cien No sé O no sé Si me interesa Cansancio extremo En nuestros jugadores Voy a ser que era Virne Voy a ser que era Eifer Y no sé Quién más saca No sé Tío Me parece todo un desastre Voy a quitar a Alo Que no sé si tiene Paca resistencia 80 de resistencia Pues estaba muerto Yoli tiene menos Bueno ha atacado mucho Por su banda O venía muy cansado De antes No hay huevos De ponerle el dorsal Número 1 A Wabangituka A Wabangituka Es el 9 Dejalo con el 9 El 9 de killer Wabangituka se tiene que sentir Importante Tiene que sentir líder Es capitán Es capitán del equipo Hay que la juega Dentro del área Wabangituka Busca el espacio Saca el centro Y marca Galvin Pero ojo Acento de Wabangituka Porque si Wabangituka No hubiese hecho eso Aquí no marca nadie Bien Wabangituka Bien Galvin Que ha marcado Podría haber fallado Y nada Pues el primer gol oficial De la temporada Lo hace Galvin Y no Wabangituka Cosa que me sorprende Pero el gol es obra De Wabangituka Centro Y nada Pues acabo Pita al final Que no me marquen el cuarto Pita, pita Que no me marquen el cuarto Tío 3-1 Perdemos contra Salke La cosa no es Perdemos 3-1 Porque perder Y vamos a perder La cosa es Hemos marcado un gol Nos tenemos que quedar Con que hemos marcado un gol Y eso Amigos Ahora mismo Es Casi lo más importante Aquí está Este jugador del filial Sam Tikes Que hemos cambiado la posición En el extremo derecho Y que va a ser el extremo derecho titular Porque No tengo ningún extremo zurdo Quitando a él Así que Sam Tikes De momento El extremo derecho titular De la plantilla Hay un par de mensajes Posible que haya un pillado de posición De hecho Y Alec Bair Creo que podría haberlo hecho mejor en el partido Contra Salke Pero gracias por sacarme Sacado yo a este jugador Wow Y tú que es el favorito del entrenador Eso es injusto Va a jugar siempre Pero Merecido Merecido Es el mejor jugador de la plantilla También A ver Es el favorito del entrenador Pero también es el mejor jugador de la plantilla Por cierto Tenemos rival en la copa ¿Qué copa es esta? Porque como Tenemos tres copas Todo la cara Nos ha tocado el Milan El Milan que creo que está en Segunda división Bueno el Milan Que nos va a eliminar El rival que nos va a eliminar O nos van 135 De verdad tío No sé si pedir más No voy a pedir más Y ya está Y se quieren llevar a Uva Cedido El Wuhan Cedido con opción de compra Voy a rechazar Porque ahora mismo Con esa valoración Es uno de los mejores de la plantilla Que no lo parezca Para esa posición De centrocampista Así que de momento rechazamos Aunque Uva es un jugador Que hemos visto que no tenía Muy buen potencial Pero hay más jugadores Que tienen que salir antes que Que Vale Estamos al día 4 de agosto Avanzo un par de días más Y No vamos a ver ese partido Contra brujas Pero si vamos a llegar Hasta ese día Vamos a ver si hay alguna oferta más Mira cómo lo han vendido Y por aquí se quieren llevar a Ronan Harley Tiene un buen potencial Harley 66 de potencial 63 de potencial Tiene el titular O'Connor El titular El que era titular Y que se va a quedar en plantilla Pero mira Me damos un buen dinero Me damos un buen dinero Me damos un buen dinero Así que no me voy a calentar Mucho la cabeza Mira voy a pedir 440 Voy a pedir 440 350 440 no Voy a pedir 4 350 de mínimo Y a ver si cuela A ver si cuela Porque si cuela Pues es un buen dinero Y es un dinero Que quizá podemos reinvertir En algún fichaje Porque quiero dejarme Un mínimo de dinero por ahí Quiero dejar un Un margen ahí de Para mirar jugadores De la cantera Pero oye Si puedo gastar algo Bien El próximo partido es crucial Para el resultado de la temporada Me siento en forma Y creo que podría rendir a tope Si juego en lugar de Thaix Y el próximo partido es crucial Ni creo que sea Mejor jugador que Thaix O quizá si eres Mejor jugador Por muy poquito Pero Eres diestro Y no me apetece Ponerte en banda derecha O nos han vendido Y acuerdo Para la venta de Harley 370 Sé que no he guardado Pero voy a probar por 4 Ficha agentes libres Ya, ya, ya Si estábamos fichando Agentes libres Hasta que me he quedado Sin presupuesto Después he vendido A uno de los jugadores De la plantilla He ganado algo de dinero Y he decidido Dejarme ese dinero Para jugadores de la cantera Pero tengo más Tengo más jugadores libres En el centro de traspaso Aquí tengo más jugadores libres Para intentar fichar Por ejemplo Podor Nedelef Podor Nedelef Al que podría fichar ya Después está Pirinen Yuha Pirinen Mira, puede jugar de central No lo sabía ¿La altura? Un 80 No es especialmente alto Y aquí también hay un tal Soiri Diestro Extremo izquierdo Que el avión podría llegar A la plantilla finlandés Pues Podría fichar a Nedelef Porque hemos recaudado Dinero, ¿verdad? Tenemos 460 Voy a gastar Parte del dinero En Nedelef Antes de guardar Yo ajusto esto Para pagarle a lo mejor 10.000 al jugador 1.000 7.000 Más o menos Es lo que puedo pagar Vale 7.000 Vamos a fichar a Nedelef Es media punta Búlgaro Esto va a hacer que Cambiamos el dibujo Para en vez de jugar Con dos interiores Jugar con un interior Y un media punta Y al final es una formación La que prácticamente Jugamos siempre, ¿no? Porque al final en el Chelsea Teníamos a Havertz En el Inter-Eriksen Y en el Madrid a Odegaard Siempre he jugado con Con media punta El Arsenal a Mason Mount Y aquí en esto Medio punta Podría ser Nedelef De búlgaro Gente libre Y que podría ser La clave Voy a firmarle 4 años de contrato La cláusula Va a ser que no Y sueldo Seguir Sé que salario Recomendado Son 10.000 Pero También sé que Me suelen aceptar menos No sé si tanto menos No sé si tanto menos Le he bajado a 5.000 Vamos a ver si al menos Entra a negociar Si entra Si entra a negociar 5 goles Cláusula por 5 goles Y una prima de contrato Vale, la cláusula de 5 goles Seguramente la cumpla Pero me parece Un buen fichaje Todo Nedelef Creo que se llama O algo así Media punta Que llega el equipo Y que Nos tiene que Nos tiene que dar cosas Nos tiene que dar cosas Vale Y ahora tiene que salir uno Virne Tiene 66 de potencial Uva Tiene Uva tiene 16 años Virne tiene Uno de los dos va a salir Uno de los dos va a salir Me da igual M-C-M-C-O M-C-M-C-D M-C-M-C-O M-C-D ¿Quién puede ser Mejor jugador? Porque Colman evidentemente Se va a quedar Por valoración Ahora mismo Mejor Virne A la larga Seguramente sea Uva De la cantera Voy a poner a Virne transferible Voy a poner a Virne transferible Confío en Uva De la cantera Estoy haciendo una limpia buena aquí Una limpia muy buena Estoy haciendo aquí En el En el concilio La limpia pero bueno Mejor Mejor Vale Voy a cambiar el dibujo Vamos a ver si he cambiado el dibujo M-D-L-E-F M-C-O-M-C M-C-O-M-C-O M-D Perdón Zurdo Vamos a meterlo por la derecha Vamos por la derecha M-C-O Vale Y veamos el tema Instrucciones González González Características Características tuyas Hay uno de ritmo 64 de tiros 36 de regate No sé si este es un jugador Para ira y vuelta La verdad Porque defensivamente no Este jugador Tiende más a la media punta Que Otra cosa Pero ahora mismo Ahora mismo lo voy a poner ahí Lo voy a poner aquí Pero Tiende más a la media punta Este jugador Te voy a poner ataque equilibrado Que espera el rechace Libertad de movimientos Después N-D-L-E-F Quédate arriba Libertad de movimientos Y el tema remates Tema remates como de tiro 38 de tiro Parece que bien Mientras rematar Vale Pues ahí lo tendríamos Ahí lo tendríamos Vale N-D-L-E-F Liberado de tareas ofensivas Defensivas, perdón Se quedará con Huamanguitu que arriba Mientras los extremos Tyves y Galvin Bajan a defender González en el medio No es un jugador Especialmente Especialmente ni nada Que no es un jugador defensivo Que es un jugador Ofensivo El campista Lo ha Últimamente Deja mucho que desear Y Ochilén Tampoco es que vaya Mucho mejor La verdad Tiene 50 en defensa La opción Pfeiffer La opción Pfeiffer Como ha ido Centro defensivo Este jugador De Lichtenstein Va a ser una opción Más ritmo Más tiro Mismo pase Un poco menos de regate Más defensa Más físico Tiene un punto Menos de valoración Pero tiene mejores atributos Pfeiffer al 11 Pfeiffer al 11 Lo siento mucho Ochilén Vale bueno Pues poco a poco Poco a poco Vamos haciendo aquí Lo que podemos Vamos ajustando el 11 Vamos gastando el poco Dinero que recibimos Y así poco a poco Habrá que ir mejorando Yo he improvisado Muchos cambios de posición Con el break Vamos a ir a las islas De las estaciones 4 Y voy a ir como Y voy a decir como provocador Como soltero Como tentación Si es que yo no voy a ir a esa mierda En fin Hemos llegado al día El partido de Brujas Aquí lo vamos a dejar El equipo Pues mira Pues ha cambiado bastante Porque hemos Cambiado al portero La línea defensiva Es completamente nueva El centro de campo Es completamente nuevo Y arriba Hemos metido Un extremo derecho De la cantera Y en la izquierda Se mantiene Galvin Que de momento es el único Pero bueno Hay un jugador Por ahí agente libre 61 de media Extremo Igual lo acabo fichando Ya veremos en el próximo directo Este Queridos amigos Lo vamos a dejar por aquí El debut El inicio De la Superliga Espectral Podría decir que ha sido lo esperado Porque Que somos el peor equipo De lo normal Perdamos todos los partidos Poco a poco Vayamos evolucionando Vayamos Mejorando nuestra plantilla Y Vayamos consiguiendo mejores resultados Pero Está la cosa Está la cosa difícil Ya iremos viendo Chicos Espero que os haya gustado Este Directo El inicio de la Superliga Espectral Si estáis viendo el YouTube Dejad un like Si estáis aquí en Twitch Seguidme en Twitch Y todas esas cosas Y Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau